¿Qué pasó chiquillas? ¿Cómo están? Yo la verdad es que estoy perfecto Mejor que nunca, porque ya de por sí Me la paso bastante bien siempre que estoy haciendo algo Pues para aquí, ¿no? Para grabar y demás Pero el día de hoy, ya se han de haber dado cuenta En dónde estoy, eso solamente se puede significar Una sola cosa, obviamente Retos Pues ahora sí chiquillas, ya comenzó lo bueno Vamos a tener que tirar ahí y ya saben Otra vez 200 gols, 750 si le pegas A la llanta nada más, y 1000 si metes La llanta, obviamente si metes a la llanta y metes gol Serían ¿qué? 1200, ¿no? Vamos a hacer rondas, ahorita voy a empezar yo A ver qué tal nos va chiquillas Ronda 1 ¿Cuánto por el palo? ¿No hay nada por el palo? 200 ¡Qué mal empezamos, eh! Pero espero que estos vengan peor ¡Bien, botenillo! ¡Al revés! No, al revés, yo al revés Pero no, no, no Solo si pegan el poste Si pegan el poste Hoy vengo como jugador europeo Europeo pero de los baratos Para eso Oye, es que no se comprometen O sea, yo sí le quería meter ¡Pues sí, yo también así me la llevo, Johnny! Por favor Pues aparte de malo codo Nada, nada Otra ronda Y ahora sí a calentar la zurda Provincial Si agarra dando la vuelta 5,000 Cámara, la cámara Una vez más el potrillo Haciendo de la suya ¡Ves! ¡Nada! ¡Nada! Mi compañero voy yo ¿Por eso vas? Otra ronda más Y estoy pensando seriamente ¿En retirarte? No, si solo las meto Porque así como que lento Pero seguro ¡Ya tírale! ¡Ya tírale! Perro lento pero seguro ¡Eh! ¡Ah, no! ¡Wey! ¡Tú sí vienes a robar a mi canal! ¡Al palo! ¡Uf! ¡No! A la fácil A la fácil A la fácil Como yo ¡No vi! ¿Qué pasó? En el potrillo Se prepara No se colga a tirar No se decide ¡Ven! ¡Uy! ¡Al verano chaval! ¡Vara! 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 ¡Ya tengo que dar a la segura! ¡Están robando! Ahora sí, banda, creo que mi hermano otra vez nos está ganando Como siempre Ya atinó a dos, creo Como siempre Es que al potrillo lo siguen demasiado las damas y no lo dejan trabajar No manches Bien ¡Sí! Ni modo ¡Hijo, mijo! Ya tiraste, ni modo Miren, ya tiró ahí Vamos a tener que hacer otra vez producción No, 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 no No, porque le pegó al cable Le pegó al cable No, ¿cómo crees? ¿Cómo crees? Siempre queriendo hacer tranza Mira, esta se está volteando ahí, papá, mira Nada Nada, muchacho Yo, aquí Si no quieres pagar las calcetas tienes que aferrarte en esta, ¿eh? Punta Yo te voy a pedir Eso es trampa, eso es trampa, la mía pegó en el poste y le pegó Espero que cuando esté editando se dé cuenta Solo espero eso Ahí está la cámara, ahí está la cámara Yo no le voy a hacer trampa a nadie Yo lo vine a robar Uy 9-7-8-8-9-4-5-4-5-6-6-5-6-5-6-6-6-6-6-6-5 Sí, exactamente, la última ronda Gracias Dios, me has mirado y mirándome a los ojos has dicho mi nombre Bien Bien Hemos ganado chiquillas, fin del reto Si hubiera sido de pegarle al poste, creo que tú y yo hubiéramos ganado la pena Sí, sí, está bien Chiquillas, pues nada, pues gracias por ver el video Obviamente estos muchachos se comprometen a pagar ahí indumentaria para el canal Venga, por cierto, déjenos un comentario si tienen por ahí algún reto que quieran vernos hacer O sea, sea para regirte de nosotros porque... Sobre todo de ellos Estamos calentando, estamos calentando Suscríbanse porque van a ver los otros y ahí se voy a ganar